Entonces, ¿cuáles son las dudas que tiene el Comité Cívico Cruceño y que expone para decir que, no quisiera decir fraude, algunas voces se han dejado escuchar en ese sentido, pero nosotros debemos tomarlo como dudas razonables, digamos, que el Tribunal Supremo Electoral debe tomar en cuenta para zanjarlas. Estas dudas son razonables, todo el mundo la puede tener. Entonces, sería bueno que el Tribunal Supremo Electoral lo que haga es responder una por una, que es lo más importante. Vamos a esperar un segundo, por favor, 11.52, incluso ya al final de antes de mediodía. Direpre, que es una de las dudas, que no se dejara sacar fotos de las actas para una buena contabilización y control del voto. Claro, recuerde que de por medio resulta que habían instrucciones de jefes de mesa que decían, no se puede sacar, no tiene que sacar foto del acta, cuando el conteo de votos era público y sí se podía sacar foto de las actas. El otro tema es el acceso al padrón por parte del público en general. Y tercero, van a pedir la posibilidad de revisar actas, cosa que sería fantástico. Si alguien tiene una duda razonable sobre los resultados de las elecciones, lo que hay que hacer es, hay que pedir una auditoría a las actas, o me permiten, en pleno derecho, las actas para hacer un reconteo de absolutamente todo y estar satisfecho con los resultados finales. Entonces, ese es el tema. A ver, seguiremos escuchando, pero no accede todavía el doctor Valda a la señal. Vamos a esperar un segundito nada más, me dice, estoy entrando, me parece que claro, el internet se le cortó. Las negas por ahí se le acabaron, uno entiende esa situación en este mundo virtual y digital. Vamos a esperarlo un segundo, once cincuenta y tres de la mañana, once cincuenta y tres. Esperamos un segundito, por favor, y vamos a seguir con este tema. A la una y media de la tarde, tengo entendido, el Comité Cívico Pro Santa Cruz va a dar una conferencia de prensa precisamente con estos temas. Socializar el tema de esta información que usted está conociendo a través de Fides, por primera vez, y por supuesto, saber qué van a hacer para adelante. El Comité Cívico de Santa Cruz lo que pedía era precisamente frenar el conteo de votos y el resultado final, pero han visto que hoy, esta mañana, ya tenemos el conteo prácticamente al cien por ciento. Eso no se dio y entonces habrá que pasar a ver ahora los resultados, no solamente de las elecciones, sino aclarar todas estas dudas. Estamos ya con el doctor Jorge Valda, se vuelve a comunicar con nosotros. Doctor Valda, tenemos cinco minutitos para terminar la entrevista. Concluyendo lo que estaba diciendo, por favor, concluyendo lo que estaba diciendo, y pasamos a este tema. ¿Es cierto que hay actas donde han encontrado ustedes irregularidades? Vamos a esto, doctor. Actas en las cuales no solamente hemos encontrado irregularidades, sino elementos de falsedad ideológica y falsedad documental. Y me voy a permitir mostrarte cuál es la relación con todo lo que te señalaba. Tenemos en esta mesa, en la localidad, en el departamento de Chiquisaca, en la localidad de Copimuy, si tú puedes revisar, enseguida te estoy mostrando la imagen de quiénes son los jurados electorales que firman. Acá está firmando el señor Juan Zambrana Vela, el año 2019, en cotejo con el señor Juan Zambrana Vela, que también participa el año 2020. Uno, las firmas que hemos sometido, no solamente a simple vista, tú te podrás percatar que no son las mismas, sino que también las hemos sometido, y aquí las puedes ver, este es la firma del señor Juan Zambrana Vela del año 2019 y del señor Juan Zambrana Vela del año 2020, que no solamente no corresponden, sino que a poco la huella dactilográfica. Existe una prueba de falsedad y no es un solo acta, sino son varias las que se han determinado, en el que el patrón es el siguiente, y te lo explico, estimado John, participan los mismos jurados, y se repiten en una o dos personas. Y esto ocurre, te voy a dar el número de acta y la localidad, en la mesa 11-292, de Chukisaca, provincia de Tomina, localidad Cipicani, en la escuela Cipicani, en la que claramente tú podrás ver que el movimiento al socialismo, el año 2019, tenía 31 votos. Pero en este mismo recinto electoral, en esta misma mesa, cuando nos han informado de la misma, desde el mismo Tribunal Departamental Electoral, que no se habrían inscrito más de 50 personas, resulta que aparecen 400 nuevos empadronados, y es por ello que vemos la diferencia. en la misma mesa, que era de 31 votantes para el MAS, el año 2020, tiene 217 votantes para el MAS. ¿Qué significa esto? Y en esta misma mesa, y te lo doy el número, 11-392 del año 2020, las firmas son falsas, los datos que se reflejan son falsos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estimado John, lo que estamos pidiendo nos permitan, uno, el acceso al padrón electoral, para ver qué es lo que ha pasado en Chukisaca, en Cochabamba, en el Beni, en Oruro, porque de un momento a otro, el área rural, en el padrón electoral, se ha inflado de tener 50.000 personas, a tener 100.000 de inmediato. ¿Cómo es que habrán ingresado a esta localidad de Tonina, 400 nuevos electores, los mismos que no existen, John? Lo que hemos también logrado establecer, y por información fidedigna y fehaciente, y eso lo voy a enviar, si no es que me da la posibilidad de mostrártelo inmediatamente, todas las actas que están registradas, y tú puedes ingresar al sistema de cómputo de la OEB, porque las actas de las mesas de Argentina, de Brasil, de España, no son actas originales las que se muestran, son fotocopias, son fotocopias, con el sello de un notario de fe pública del alto, con el sello de un notario de fe pública de la paz. ¿Esto qué nos quiere decir y esto qué nos demuestra? Es decir, que tenemos un padrón electoral que está implado en, por lo menos, un 20%, lo que hablábamos hace un momento, tenemos 20% de fantasmas en nuestro padrón electoral, que ya no son muertos, que ya no son personas repetidas, que son personas que no existen, y como no existen, ¿quién las puede denunciar si no tenemos el acceso al padrón electoral? Es por ello, John, que debemos tener presente, es tan importante considerar que sin el acceso al padrón electoral, sin el acceso al sistema informático que hemos denunciado y tenemos pruebas también para demostrar que el mismo ha sido amañado manualmente, el mismo ha sido adulterado, el mismo se lo han reducido y se van a producir porcentajes a los niños políticos para... Doctor Vargas, perdón, tengo 30 segundos. Estas denuncias, ¿en qué cantidad son representadas como para poder decir que hay una elección amañada donde se puedan cambiar estos resultados que se han dado? Tengo aproximadamente 150 denuncias que revisar y que corroborar. Tenemos en este momento un gabinete trabajando de aproximadamente 120 personas a nivel nacional y a nivel internacional, que estamos trabajando día y noche, te aseguro, casi sin dormir y sin descansar. ¿Por qué es tan arduo este trabajo? ¿Y por qué nos preguntaremos si es tan difícil? Porque no tenemos la información del orden electoral. A diferencia del año pasado con mi querido amigo, el ingeniero David Villegas, el ingeniero David Villegas tenía el acceso a la información y de esa forma es que pudo cotejar y directamente pudo presentar las pruebas de fraude. Doctor Vargas. El mecanismo es el mismo, solamente que en esta oportunidad nos han restado la posibilidad de tener esa información y además han sido tan groseros en esta oportunidad que al inflar aún más el padrón electoral que ya venía inflado en el año 2019, tenemos como resultado cifras que revelan el 54% de favorecimiento a un partido político con el 20% de un padrón electoral que no existe. ¿Por qué veíamos que los indecisos, misteriosamente, ese 20% igual se va a favor del partido político? Es que las encuestas, la misma empresa Cies Mori, que nos ha dado esa información, nos han engañado, nos han engañado y tenemos que abrir los ojos. Esto ha sido una guerra mediática, esto ha sido una guerra psicológica, que definitivamente tenemos que poner en alto y te agradezco mucho. Doctor Vargas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.